Johan Zofani, la biblioteca de Charles Townley en Park Street. En la biblioteca del coleccionista se amontonan las figuras de mármol que representan atletas, ninfas, dioses, diosas y bustos de diversos personajes. Townley está sentado a la derecha con su perro a sus pies y en compañía de otros anticuarios y encendidos. La elegante biblioteca contiene todo lo que podía desear un caballero culto y refinado del siglo XVIII. Se dice que a Townley le gustaba tanto el busto de clitia que hay sobre el escritorio que se refería a él como mi esposa. Zofani nació en Alemania, pero estudió en Italia y recorrió todo el país. Conoció a Townley en Florencia y entabló con él una gran amistad. En 1760, Zofani llegó a Londres y se estableció allí como pintor de retratos, interiores y escenas teatrales. El actor David Garrick le encargó varios retratos colectivos y también el rey Jorge III se fijó en él. En 1783, Zofani se trasladó a la India, donde se hizo rico pintando retratos.